Para la comunidad peruana, octubre es el mes morado en honor al Señor de los Milagros, y Charlo será testigo de dos eventos históricos, de los cuales usted podrá ser testigo. El sábado 12 de octubre será un día especial para la comunidad peruana radicada en Charlo y sus alrededores, porque podrán presenciar y participar en la procesión del Señor de los Milagros, la más grande de América, y el intento de récord Guinness con la elaboración de la mayor cantidad de chicha morada. Raúl Peñerrera, de Peñerrera Enterprise, ofreció detalles de esta hazaña. Yo feliz, muy contento y emocionado de poder participar y estar tratando de hacer cosas positivas para la comunidad peruana. En Peñerrera Enterprise nos hemos propuesto a unir un poco más las comunidades latinas, y por eso estamos en esta oportunidad tratando de intentar de romper el récord Guinness, en el mismo mes morado que le llamamos nosotros. Hizo la invitación a la comunidad para que asista el sábado 12 de octubre a las 4 pm al restaurante Machu Picchu, ubicado en 315 Spock Street Suite 4E, Pineville NC 28134. Allí se realizará este intento oficial de récord Guinness con la tradicional bebida peruana y patrimonio cultural. Normalmente la chicha morada proviene del maíz morado, que se va a servir con piña, manzana, canela, clavo de olor, luego se endulza para poder dejarla enfriar y después servir al que desea tomar. Van a estar presentes las personas que se encargan, inclusive profesionales, que se encargan de medir la cantidad de chicha que vamos a tratar de hacer ese día, y otras personalidades que se han sido invitadas de la ciudad, inclusive la prensa, personalidades empresarios que se les ha invitado para que estén presentes, para que nos acompañen. Y nosotros estoy tratando de invitar a la comunidad entera. Total, eso realmente es un acontecimiento para que puedan visitar y conocer cómo se elabora el producto de la chicha morada. Este intento se realiza gracias al respaldo del cónsul del Perú. También Peñerrera agradeció la colaboración de Marita Cabanillas, representante oficial de la marca Perú. Por parte de Peñerrera Interpray les invitamos a todas las personas que quieran asistir al intento de romper el récord Guinness en Machu Picchu a las 4 de la tarde, para que puedan saborear también el producto después de que vean, después que intentemos romper el récord Guinness. Y después de eso estamos invitando a todos los que desean participar a la procesión del Señor de los Milagros que se hará en la Iglesia de Guadalupe. La convocatoria a la procesión es a partir de las 7 p.m. en la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en 622 Duxillí Road, Charlo, MC 28214, un evento emotivo lleno de fe, cultura y comunidad. Para Progreso Hispano News, Adriana Enríquez. ¡Guau Supermarket! ¡Presentó!